En España es obligatorio que el propietario de cualquier moto o coche tenga contratado un seguro de responsabilidad civil, una póliza que garantizará los daños que se puedan causar a terceros durante la circulación, ya sean físicos o a sus bienes. ¿Cómo podemos averiguar si un vehículo está debidamente asegurado? El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública que, entre otras cosas, gestiona el fichero informativo de vehículos asegurados. Un archivo en el que las aseguradoras registran todos los vehículos con seguro en vigor. El problema es que para poder consultar esta información hay que presentar un parte de daños en el que esté involucrado el vehículo objeto de la consulta. Si la búsqueda no se debe a un accidente de circulación, sino a otro motivo, será difícil conseguir la información por esta vía. La DGT ofrece también un servicio de consulta sobre los datos más relevantes de cada vehículo y está disponible para todo aquel que tenga un interés legítimo y directo en conocerlos. Sin embargo, para saber si el vehículo que te interesa tiene seguro en vigor, debes solicitar un informe detallado. En este caso, el acceso a la información no es gratuito, sino que hay que pagar una tasa de 8,67 euros. Para solicitar el informe completo, puedes acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico más cercana o hacerlo a través de la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico. Para esto último, necesitarás un certificado digital, un DNI electrónico o una clave permanente. Si tienes dudas, puedes acudir a una gestoría para que haga el trámite. El inconveniente es que te cobrarán gastos administrativos. ¡Gracias!